El pecado debilita al hombre. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1.7. El mundo no nos conoce, pero somos hijos de Dios con poder. Ningún hombre que peca tiene poder. Recuerda esto, el pecado destrona, pero la pureza fortalece. La tentación no es pecado, pero el diablo es mentiroso y trata de quitarnos la paz. Debes vivir en la palabra de Dios. Ahora no hay condenación. ¿Quién puede condenarte? Cristo, que ha muerto. Él no te condenará. Él murió para salvarte. No te condenes a ti mismo. Si hay algo malo, ven a la sangre. Jesús se manifestó para destruir las obras del diablo. Podemos entrar en una nueva experiencia de Dios, donde Dios crea en nuestros corazones tal amor por Jesús que estamos viviendo en un nuevo reino. Hijos de Dios con poder, llenos de toda la plenitud de Dios. Esta es nuestra herencia a través de la sangre de Jesús. La vida para siempre. Cree y el Señor transmitirá vida a través de ti, para que puedas estar esperando su venida y testificándole. El bautismo es lo último. Si no obtienes esto, estás viviendo en una condición débil y empobrecida, que no es buena para ti ni para nadie más. Nunca vivas en un lugar inferior al que Dios te ha llamado, y Él te ha llamado a lo alto para vivir con Él. Dios ha diseñado que todo esté sujeto al hombre. A través de Cristo, Él te ha dado poder sobre todo el poder del enemigo.